bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo seleccionar las mejores herramientas para poder obtener el mejor resultado dentro del juego de alien world si no sabes de qué te estoy hablando te animo a que revises el vídeo que te dejamos por aquí arriba en el cual te explicamos qué es el juego alien wars cómo funciona y cómo puedes crear una cuenta para empezar a recolectar los tokens tlm de forma completamente gratis también vas a poder ganar muchísimos nfts dependiendo de la combinación de tus herramientas y dependiendo de la parcela en la cual decidas minar en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog encontrarás un artículo en el cual te explicamos paso a paso qué es el juego alien wars cómo funciona y cómo puedes empezar a jugar y recolectar estos tokens antes de nada me gustaría comentarte varias formas que tienes de colaborar con el canal si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo puedes adquirir dentro de nuestra tienda en esta pestaña que tienes aquí arriba tendrás una amplia variedad de productos de merchandising de bitcoin también tendrás las mejores wallets que podemos encontrar en el mercado son las más robustas y seguras que podemos encontrar en la actualidad y también una selección de libros blockchain para seguir aprendiendo sobre criptomonedas sobre tecnología blockchain y especialmente sobre bitcoin te recomiendo que le des un vistazo tenemos un libro gratuito el cual podrás descargar y empezar a formarte dentro del mundo de las criptomonedas y cómo generar más tlm o más nfts dentro del juego de alien wars podemos ver las herramientas que tenemos seleccionadas en esta pestaña de nuestra mochila en mi caso personal tengo varias que adquirí dentro del mercado de wax cloud wallet el mercado se llama atomic hub aquí dentro podemos encontrar muchísimos nfts de distintos creadores lo vamos a ver a continuación por defecto al crear nuestra cuenta nos van a dar una herramienta muy sencilla y muy básica la tenemos dentro de equipamiento aquí dentro podemos ver que nos van a dar la estándar shovel que es la más básica de todas con ella podemos empezar ya a recolectar criptomoneda tlm y también nfts pero evidentemente con una menor proporción de rentabilidad estas cartas que estamos viendo en la pestaña de equipamiento son los nfts del juego tenemos distintos nfts en este caso estamos en la sección de equipamiento que son las herramientas también tenemos avatares tenemos distintos avatares que también nos vamos a poder conseguir de forma gratuita por jugar todas estas cartas son nfts que podemos comprar o vender sin ningún tipo de problema todo esto está explicado en el vídeo 1 te recomiendo que lo veas ya que allí explicamos mucha información acerca de este juego por otro lado tenemos también armas que lo vamos a ganar de la misma forma ya sea comprándolas o simplemente por jugar las vamos a ir obteniendo tenemos también lands que son bastante caras las más baratas están cerca de 3000 dólares eso es una inversión realmente considerable artefactos que yo no tengo ninguno tampoco pero también podríamos comprarlos o venderlos y por último tenemos minions que son secuaces para el tema de las batallas y demás estas funciones todavía no están activas pero próximamente podremos empezar a jugar con ellas y empezar a hacer nuevas funciones dentro del juego yo tengo una que compré varias que es la de terminator porque realmente me mola mucho la película terminator y compré varias cartas de este personaje los compré de cerca de un dólar aproximadamente y la verdad es que han subido bastante de valor tan cerca de los 4 o 5 se ha cuatriplicado tranquilamente pero de todos modos no lo voy a vender porque realmente me gusta mucho el juego y creo que tiene bastante potencial de cara a futuro bien y cómo podemos cambiar nuestro equipamiento es decir lo que llevamos dentro de nuestra mochila esto lo vamos a realizar dentro de la blockchain interactuando con la blockchain de wax pero antes necesitamos saber cuáles son las cartas más convenientes para poder minar en la parcela que nosotros queramos para ello tenemos una página web que se llama neko gamer en esta web vamos a poder seleccionar la parcela en la cual vamos a minar también vamos a seleccionar la primera herramienta segunda y tercera estas herramientas tienen distintos atributos que están asignadas en la misma carta en el mismo nft por ejemplo en la parte superior izquierda tenemos la potencia de minería abajo tendríamos la dificultad y en la parte derecha inferior tenemos en la potencia de extracción de nfts para saber cuáles son las mejores cartas o cuáles son las que mejor nos convienen tenemos otra página web en la cual tenemos listadas todas las herramientas que tenemos dentro del juego también tendríamos todas las parcelas avatares etcétera podemos encontrar todos los nfts que están dentro del juego pero en este caso en concreto vamos a hablar acerca de las herramientas para poder extraer más nfts y más criptomoneda tlm y bien las herramientas que tenemos podemos ver que están catalogadas por distintas rarezas tenemos abundantes comunes épicas legendarias míticas y rara evidentemente cuanto más rara sea la herramienta va a ser más cara para poder adquirirla pero también como es normal nos va a otorgar mayores beneficios para adquirir estas armas debemos ir al mercado de atomic hub este mercado lo vamos a poder encontrar dentro de nuestra billetera de wax cloud wallet también tienes un artículo en nuestra web aquí dentro en la pestaña de dabs vas a poder encontrar el atomic market simplemente clicas en él se te abrirá este mercado y debes ir a la sección de market para encontrar los nfts de alien world los tenemos listados aquí arriba simplemente clicamos aquí y se nos desplegarán distintas opciones dentro del juego en este caso nos interesa las herramientas son las tools clicamos aquí y nos muestra todas las herramientas que están a la venta podemos filtrarlo directamente por los precios más bajos o también podemos ir directamente a la página web que hemos comentado hace un momento para visualizar qué herramientas queremos comprar por ejemplo si vamos a una de las más económicas clicamos sobre standard drill copiamos el nombre y lo pegamos dentro de atomic hub aquí en el buscador lo listamos para que nos dé los precios más baratos y nos va a mostrar todos los resultados para optimizarlo al máximo debemos utilizar las tres páginas web que estoy mostrando en el vídeo la primera de ellas es la que vamos a introducir qué cartas queremos o estamos interesados en adquirir la segunda es la de la lista de las cartas para ir viendo los precios y demás y la tercera es la de atomic hub para realmente ver qué precio tiene cada una de ellas si podemos permitirnos las o no o si vemos que son bastante rentables para poder adquirir más tokens y más nfts es muy fácil y simplemente debemos seleccionarlas y introducir el nombre copiamos standard drill vamos a la página y lo pegamos aquí arriba donde tenemos la herramienta nos dice standard drill stone simplemente le damos a set y automáticamente nos sale la herramienta aquí abajo nos dirá cuál es el porcentaje que tenemos para minar el token tlm debemos hacer esta combinación con las otras dos cartas la que tengamos gratuita más las dos que queramos comprar o si queremos comprar una para decidirnos una vez estemos decididos y tengamos las cartas debemos realizar otro proceso para poder añadirlas a nuestra mochila en este caso tendremos que interactuar con la blockchain de wax para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta ventana y debemos loguear para ello en la parte superior derecha simplemente debemos clicar aquí y seleccionar cloud wallet de wax ya que tenemos la cuenta creada con wax debemos firmar esta transacción y automáticamente estaremos dentro de la blockchain una vez logueados en la parte superior debemos fijarnos donde dice contrato que ponga m.federation abajo debemos ver que esté seleccionada la acción sit back y a continuación en estos dos campos debemos introducir aquí el nombre de nuestra billetera para ello debemos ir otra vez a wax cloud wallet aquí dentro en la parte superior derecha tenemos nuestra dirección de billetera simplemente debemos copiarla volver a la página y pegarla en este recuadro que tenemos aquí en la parte inferior debemos pegar este código que te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para introducir los ids de las herramientas que acabamos de comprar dentro de atomic hub volvemos otra vez al mercado y en la parte superior derecha tenemos que clicar y pulsar sobre inventory aquí dentro vamos a poder observar cuáles son los nfts que tenemos de este juego tenemos aquí todas las colecciones seleccionamos la colección de alien worlds y aquí dentro vamos a poder visualizar todos los nfts que nosotros tengamos en nuestra billetera del juego alien worlds y buscamos por ejemplo el de standard drill lo podemos seleccionar lo tenemos aquí lo abrimos y aquí tenemos el id simplemente debemos copiar este id lo copiamos volvemos a la página y aquí dentro de las comillas debemos pegarlo borramos el id 1 y aquí dentro pegamos el id debemos realizar esta misma acción con el id 2 y con el id 3 con tres de las herramientas que nosotros hayamos adquirido con comprar dos de las más económicas es más que suficiente podemos utilizar la tercera la que nos han regalado por crear la cuenta cuando tengamos todo esto completo simplemente le damos al botón de transacción push y nos dirá que la transacción ha sido completada automáticamente si volvemos al juego de alien worlds antes deberemos cargar el juego para ello simplemente en la parte superior le damos a recargar debemos volver a iniciar sesión y automáticamente tendremos cargadas estas herramientas dentro de nuestra mochila debemos pulsar sobre el login firmar otra vez la transacción y cuando abrimos nuestra mochila podemos observar que tendremos las herramientas que hemos comprado estas herramientas tienen otro atributo que es más tiempo de carga este tiempo básicamente es el tiempo que tarda en enfriar estas herramientas después de minar en la parte superior derecha podemos ver que tenemos un contador en mi caso me dice dos horas y cinco minutos y esto es debido a la combinación de cartas que tengo más el terreno donde estoy minando ya que es un volcán en los volcanes el tiempo de carga es mucho mayor pero también las probabilidades de obtener nfts son bastante más elevadas la combinación que más te interese la puedes chequear con las webs que hemos visto en el vídeo recuerda que te lo dejaré todo abajo en la descripción para que lo tengas todo de una forma muy fácil y accesible y de esta forma poder decidir por ti mismo dónde prefieres minar para obtener mayores retornos de momento lo vamos a dejar aquí próximamente veremos otras funciones que nos ofrece el juego como por ejemplo el staking también cómo poder vender las criptomonedas que vayamos generando y muchas otras funciones que nos parecen muy interesantes acerca de alien worlds si te gustaría ver estos vídeos te puedes suscribir activar la campana de notificaciones y dejarte un like también puedes dejar cualquier sugerencia abajo en la caja de comentarios y ya por último estamos realizando un concurso en dos coins un concurso mensual en el cual cinco comentarios del vídeo que más comentarios tenga recibirán 52 coins cada uno de ellos para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre alguien words y al final tu dirección de billetera de dos cohen en unos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dos cohen espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto